Bien, continuamos con más información, vamos a cambiar absolutamente de tema y tenemos que referirnos al mundo del deporte y con alguien que, bueno, afortunadamente ya nos tiene acostumbrados a logros importantes. Estamos hablando de Milagros Acosta, que junto a Axel Vargas, allí en el viejo continente, estamos hablando del Reino Unido, han sido campeones en el MWTA British Open y es por eso que estamos en comunicación telefónica justamente con Milagros Acosta en la disciplina de taekwondo. Milagros, ¿cómo estás? Te saludamos desde la provincia de Chaco, aquí en Noticiero 9, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien por acá, ya es tarde. Me alegro, me alegro. ¿Qué hora es allá, Milagros, para arrancar? Están por ser las 1. Bueno, muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche. ¿Estás en estos momentos en Londres, Milagros? Sí, ahora estoy en Londres. Bueno, qué suerte, qué envidia, Sana. Bueno, Milagros, antes que nada, felicitaciones y bueno, comentanos un poquito las sensaciones y cómo se dio justamente todo este torneo para vos y para Axel. Bien, el sábado viajamos a Margate, que queda a unos 200 kilómetros de acá de Londres, a competir de este torneo que se llama British Open. Y bueno, los dos logramos el primer puesto tanto en formas como en lucha, así que estamos muy contentos por los resultados obtenidos y bueno, también todo esto para prepararnos y la competencia. Una buena experiencia para prepararnos para la Copa del Mundo, que sería nuestro objetivo principal. Exacto, Milagros. Y bueno, de tu carrera comenzaste ya con amplios triunfos en esta disciplina que es el taekwondo, ya desde el año 2002, ¿se puede ser? Sí, en realidad. Yo comencé cuando tenía cinco años, o sea, en 2006, y desde el 2007 ya estoy compitiendo internacional en sudamericanos y panamericanos. Pero en 2012 sí empecé a viajar a las Copas del Mundo y sí, la primera fue acá en Inglaterra en 2012 y desde ahí ya siempre campeonatos mundiales o Copa del Mundo. Y estar allí trabajando y preparándose para todo lo que tiene relación con este encuentro internacional que se va a desarrollar en octubre es en Eslovenia y en ese trabajo están ustedes ahora en esa preparación. Sí, así es. Nosotros vinimos ya hace dos meses. Primero participamos del Warrior Open, que es un torneo internacional donde también tuvimos buenos resultados. Y bueno, nos quedamos acá por tres meses más desde ahora y estamos trabajando, dando clases de taekwondo acá y después volvemos a Argentina y tendríamos que volver para Eslovenia. Claro. Milagros, comentanos un poquito a nosotros y por supuesto también a toda la audiencia, ¿cómo fue el camino para llegar a este British Open? ¿Cuándo llegaron allí a Inglaterra? Bueno, ¿cómo fue la preparación obviamente para esto? Bueno, nosotros ya vinimos en marzo al torneo este de Warrior Open. Nosotros en 2020 vinimos a este mismo torneo de Warrior Open y nos quedamos varados acá en Inglaterra y desde ahí hicimos una muy buena relación con el Master de Johan da Silva. Y le comentamos que este año teníamos pensado ir a la Copa del Mundo, que estaba difícil ir a la Copa del Mundo y él la verdad que fue muy bueno con nosotros y nos dio la oportunidad de venir y dar clases para su academia, para ayudarlo. Y estamos trabajando para él y a la vez entrenando con él, que es entrenador nacional, ex entrenador nacional de Inglaterra. Ajá. Y contanos por favor, ¿cómo surge en vos la pasión por esta disciplina deportiva? ¿Cuándo comenzaste y dónde te fuiste formando? ¿Aquí en Resistencia fue esa formación? Sí, sí. Mi papá, Carlos Acosta, es sexto dan de taekwondo. Desde chiquita nos preguntó a mí y a mi hermana, Ilena Acosta, qué queríamos hacer, qué deporte queríamos hacer. Y yo veía que él hacía taekwondo, entonces quise hacer taekwondo. Y desde ahí empezamos taekwondo unos años más tarde, empezó a hacer el gimnasio él en mi casa y de a poquito a poquito se fue agrandando Acosta Gym y en 2006, sí, ya abrió Acosta Gym y desde ahí siempre entrené en Acosta Gym, que sería en mi casa. Y bueno, ahora tenemos otro gimnasio también en el barrio Guom y damos clase en Villalvear, pero siempre con mi papá. Claro. Milagros, volviendo un poco a esta experiencia allí del Reino Unido, de Inglaterra, en el medio de toda la incertidumbre que fue la pandemia de quedarse varados allí en Inglaterra, bueno, para ustedes, a partir de eso, que podría haber sido una situación bastante penosa, bastante engorrosa, se les abrió un nuevo mundo y unas nuevas puertas para estar enseñando a decir en Inglaterra, ¿no? Sí, la verdad que mientras muchas personas la pasaban mal porque no podían volver al país o situación complicada, ¿no? El 2020, nosotros vinimos en febrero porque mi novio Axel tenía unos seminarios acá en Noruega. Primero nos hablaba nada de la pandemia, quedamos varados acá y se nos abrió unas puertas con el maestro Yohan Da Silva, que nos hicimos muy amigos, empezamos a entrenar. Él nos ofreció todo, la verdad, y estamos sumamente agradecidos y la verdad que sí, es una oportunidad única que creo que se da una en un millón y la verdad que somos muy afortunados. Y tienen mucha confianza, evidentemente tienen mucha confianza en cómo se va a ir desarrollando todo esto y cómo van a ustedes poder desarrollarlo o realizar esa competencia, ¿no? Se te ve muy segura en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos entrenando acá, dando lo mejor de nosotros. También tenemos objetivos en frente. Bueno, este fin de semana vamos a estar viajando a Eslovenia para prepararnos en un campamento donde siempre van la mayoría de campeones mundiales y europeos. Y bueno, vamos a tener otros torneos para poder prepararnos lo mejor posible para lo que se viene, que es Eslovenia. Claro. Milagro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo se vienen preparando para este mundial? Y bueno, ¿qué esperan? No solamente en cuanto a resultados, sino también en cuanto a experiencia de este próximo mundial. Sí, la verdad que esta Copa del Mundo, que se realiza, es como el centro de Europa, va a ser inmensa en 2016, que fue en Hungría. Fue similar y fue muy grande ese torneo, donde ahí logré el primer puesto en forma. Y bueno, espero este año que estés llorando. Bueno, vemos que están acompañados, hay milagros también, ¿no? Sí, sí, mi bebé. Y bueno, esta Copa del Mundo también va a ser muy grande, van a estar todos los mejores competidores. Así que va a ser un largo camino para lograr cualquier medalla. Pero si es la de oro, va a ser, la verdad que muy bueno. Bueno, y sí, venimos preparándonos muy fuerte, en realidad, con el bebé se complica mucho más ahora. Entrenamos, yo entreno lo que puedo, se entrena un poco más inteligente, por así decirlo. Y también se nos acortan los tiempos, porque estamos dando clases acá, tengo que cuidar todo el tiempo al bebé. No tengo con quién dejarlo, es más fácil allá cuando estoy con mi familia, que lo cuida mi familia o alguien, siempre está en mi casa. O me voy a la casa de mi papá, pero bueno, remándola también por ese lado, pero siempre tratando de sacar lo positivo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tiempo tiene el bebé, Milagros? Ocho meses tiene. Ah, chiquito. Y no está Carlos ahí, obviamente, para cuidarlo y mimarlo, ¿no? No, no, el abuelo lo está extrañando un montón ahora, pero no, no están acá para cuidarlo. Y nos quedan unos meses más todavía, así que voy a estar un mes nomás en Argentina para poder, dos meses en Argentina para prepararme para la Copa del Mundo, y ahí lo van a cuidar. Claro, está bien. Bien, bien, Milagros para vos, para Axel, nuestro más afectuoso saludo y felicitaciones porque hablás de permanente preparación, de sacrificios, de lo que cuesta estar lejos de la familia, de lo que es estar en un país donde conoces muy poco la cultura distinta, el idioma diferente, pero no obstante, todas esas cuestiones que por allí pueden ser impedimentos o que te hacen más difícil el camino, es evidente que la fuerza de competición que tienen ambos es más que fuerte y agradecerte, creo yo, en nombre de todos los chaqueños porque nos sentimos orgullosos al saber que jóvenes que nacieron aquí, que se formaron aquí en la ciudad de Resistencia, con recursos y con toda la capacitación que se puede dar en nuestro territorio, están logrando tener un espacio que es más que importante. Así que muchísimas gracias por darnos esa alegría y por llevar nuestra mente a celebrar también y compartir la alegría que es de ustedes, la alegría también de todos los chaqueños. Así que todos los éxitos y a seguir insistiendo en que evidentemente están en el camino que ustedes han elegido y les está yendo muy bien y así seguir haciendo. Muchísimas gracias a ustedes que siempre están y también es muy importante para nosotros que difundan lo que hacemos y que nos siguen, ¿no? No, por favor. Es todo un ejemplo también para muchos jóvenes que seguramente están insistiendo en todo lo que tiene que ver con el deporte, que es demasiada competencia y ver que un par, un conocido, una persona de aquí con tanto sacrificio, pero con fuerte decisión está triunfando, entonces es eso lo que se necesita, insistencia, perseverancia, mucha fe y obviamente entrenarse permanentemente. Sí, la verdad que sí, es así y también mucho el acompañamiento de todos los que nos quieren, de la familia, de los amigos que nos empujan y por ahí un año, bueno, el 2020, el 2021 fue difícil, bueno, el año pasado ni siquiera competí, estuve con mi bebé, mi bebé, todo para mí ahora y gracias a Dios puedo seguir compitiendo y también tengo gente que me ayuda para cuidarlo a él mientras puedo entrenarlo, lo que sea, pero la verdad que sí, muy contento y hay que darle para adelante y todos los sueños se cumplen, así que hay que seguir nomás. Así es, sin dudas, sin dudas. Así que bueno, muchísimas gracias Milagros por este contacto, mandarle un saludo muy grande a Axel y bueno, todos los éxitos para ustedes. Y besos al bebé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias.